Hola el ejercicio de hoy se llama cómo puedo mejorar se trata de un ejercicio muy simple pero también muy intenso y con mucho potencial ya veréis se trata de encontrar un momento donde estéis toda la familia reunidos y lo que vamos a hacer es lo siguiente por turnos vamos a pensar en cada uno de los miembros de la familia empezamos por el miembro más joven entonces todo el mundo pensará sobre ese miembro y uno a uno iremos diciendo qué es lo que nos gusta más de esa persona y luego qué es lo que necesita mejorar de esta manera cada uno irá teniendo su turno y cada persona sabrá qué cosas que las cosas que hace qué cosas les gustan a los demás y qué cosas piensa en el resto de la familia que puede mejorarse este ejercicio puede ser un poco difícil en el sentido en que vamos a tener que escuchar cosas que a lo mejor no nos gustan pero tenemos que tomarlo como algo positivo como un reto como una manera de mejorar así es que os animo a que lo hagáis y que lo aprovechéis al máximo y si piensas que tú o tu familia necesitáis un apoyo más individual no dudéis en consultar nuestra web totterapia.com para ver todos nuestros cursos y talleres para niños y adultos así como la plataforma de acompañamiento familiar